Bienvenidos a XRP Hoy. Mi nombre es Simonet, trayéndoles las mejores informaciones del universo criptográfico. Las noticias en este video son las siguientes. La lucha por los correos electrónicos de Hinman continúa. CrossRiver colabora con Revolue para otorgar préstamos a los estadounidenses. Engine da la bienvenida a PlayZap a su comunidad de juegos. El presidente Biden nomina al ex asesor de Ripple como principal regulador federal de los Estados Unidos. Terraform Labs dona 880 millones a la fundación LunaGuard. Y la fusión de Ethereum ya no se dará en junio. El 13 de enero del 2021, el tribunal dictaminó que la SEC debe producir correos electrónicos relacionados con el controvertido discurso sobre Ethereum del ex funcionario William Hinman, en el que declaró que Ethereum no era un valor. Luego, el demandante presentó una moción al tribunal para reconsideración, pero la jueza lo rechazó, lo que algunos describieron como una gran victoria para Ripple. Sin embargo, la SEC aún no está satisfecha con la decisión. La Comisión de Bolsa y Valores de los Estados Unidos informó a la jueza magistrada Sarah Nedburn que tiene la intención de oponerse al reciente fallo del privilegio del proceso deliberativo de la Corte, solicitando tiempo adicional. La agencia ha dicho que tiene la intención de plantear nuevas afirmaciones en favor del privilegio. La agencia también ha señalado que los acusados están dispuestos a proceder a un juicio sumario sin un fallo definitivo sobre el tema del privilegio del proceso deliberativo. Esto sugiere que Ripple confía en que puede ganar incluso sin haber recibido los correos electrónicos. La SEC no planea hacer ningún descubrimiento adicional en el caso con Ripple por el momento. Al mismo tiempo, la carta dice que tanto el demandante como los demandados individuales pueden solicitar descubrimiento adicional en el futuro. Al parecer estamos muy cerca de un acuerdo. El banco CrossRiver, un destacado proveedor de infraestructura tecnológica que ofrece soluciones financieras integradas, confirmó el 14 de abril que la empresa ha colaborado con Revolue, una de las empresas emergentes de tecnología financiera más valiosa del mundo, con más de 18 millones de clientes. La asociación mejorará la presencia de Revolue en el mercado estadounidense a través de la tecnología y la infraestructura regulatoria de CrossRiver. El objetivo de la colaboración es ofrecer un acceso más fácil al crédito. CrossRiver señaló que la asociación abrirá los primeros préstamos personales de consumo en los Estados Unidos para los clientes de Revolue. Revolue ha desarrollado la tecnología para otorgar préstamos al instante a los clientes aprobados, sin cargos de originación, para que los clientes puedan obtener el crédito que necesitan cuando lo necesiten. Revolue es un socio de Ripple y por el momento esta asociación no se trata necesariamente de XRP, pero en el futuro podrá entrar en juego. PSAP se ha convertido en la última plataforma de juegos en asociarse con Engine. Su objetivo es utilizar las funciones de Engine para la escalabilidad y la eficiencia de NFTs. Después de la asociación, PSAP utilizará la reciente lanzada para cadena Affinity de Engine para el metaverso de PSAP, que es una plataforma en la que los usuarios participan en juegos basados en sus habilidades para ganar recompensas como el token de PSAP y NFTs. Engine se está convirtiendo rápidamente en un centro para proyectos de aplicaciones de juegos y una de las redes más grandes de NFTs del mundo. Según los informes, Engine cuenta con más de 250 mil comunidades de juegos y 18.7 millones de jugadores registrados. PlayzApp es una plataforma competitiva de jugar para ganar. Permite a los jugadores jugar sus juegos favoritos mientras que acumulan, venden o intercambian una variedad de NFTs. Los jugadores también generan ingresos al mantener una presencia activa en la red. El presidente Joe Biden nominó al ex asesor de la industria de cripto, Michael Barr, como su candidato para un puesto en la Reserva Federal que posiblemente sea el puesto de regulador financiero más poderoso de los Estados Unidos. Michael Barr, quien ahora es el decano de la Escuela de Política Pública en la Facultad de Derechos de la Universidad de Michigan, fue un alto funcionario en el Departamento del Tesoro del expresidente Barack Obama y ocupó un papel clave en el rescate del sistema financiero por parte del gobierno de las ruinas de la crisis financiera del 2008. Pero el aspecto más importante de su experiencia en la industria de activos digitales podría ser potencialmente su permanencia en la Junta de Asesores de Ripple, lo que le brinda un conocimiento interno de las criptomonedas. Si es confirmado, ocupará un papel de liderazgo en los esfuerzos de las varias agencias que ya están en marcha para regular las monedas estables y considerar más medidas de protección para el resto de la industria de las criptomonedas. Terraforms ha donado 10 millones de luna, aproximadamente 880 millones de dólares, a la fundación LunaGuard para ayudar a impulsar la estabilidad de la moneda estable UST. Es probable que los fondos se destinen al objetivo de la fundación de adquirir garantías adicionales en forma de criptomonedas para respaldar la moneda UST. También puede quemarse parcialmente para ayudar a mantener la vinculación de la moneda UST con el dólar estadounidense. Terraforms Lab es la empresa de desarrollo detrás de la cadena de bloques Terra y la moneda estable UST. Fundó la fundación LunaGuard, una organización sin fines de lucro con sede en Singapur, y le asignó la tarea de mantener la estabilidad de las monedas estables algorítmicas de Terra y para comprar todos los activos de reserva para la UST. Después de algunas semanas de especulaciones, el desarrollador principal de Ethereum, Tim Beiko, confirmó el 12 de abril que la tan esperada fusión de Ethereum llegará más tarde de lo esperado. En lugar de junio, Beiko dijo que es más probable que la transición de la red a la prueba de participación ocurra en los meses posteriores. La fusión significa el cambio de Ethereum o un mecanismo de prueba de participación. Hoy en día, la red opera en un sistema de prueba de trabajo que consume muchos recursos, similar a Bitcoin, mediante el cual una red descentralizada de computadoras compiten para validar las transacciones. La fusión tiene como objetivo ayudar a que la red funcione de manera más eficiente y reducir la huella de carbono. Se espera que el cambio de Ethereum a la prueba de participación reduzca los costos de energía de la red en un 99% y facilite la escalabilidad de Ethereum. Esto es todo lo que les tengo. Si les saco provecho a este video, por favor, denle me gusta, compartan y suscribanse. Sean bendecidos.